Para hablar de esta exposición y de la iniciativa Mariana O'Crossing tenemos al responsable precisamente de la misma, a Carlas Sarkoz. Carlas, ¿cómo surgió Mariana O'Crossing? Pues en principio la idea original es de una experiencia que vi en Lavapiés, en el barrio de Madrid, que se llama Lavapiés, y ahí vi una experiencia que habían dinamizado y habían hecho un libro entre todos los vecinos, aportando diferentes materiales, tanto escrito como fotografías. Y entonces me apetecía algo, hacer todo aquí en un barrio de mi pueblo, de Samboy, y vi la oportunidad de hacerlo en Mariana O'. Entonces, pero plasmarlo de otra manera, en vez de un libro con fotografías y textos, pues hacer con vídeo, que es un poco el ámbito donde me... Pues han surgido muchos amigos, eso es lo primero, muchas personas que no conocían, tanto que no tenían la idea de que alguna vez podrían coger una cámara de vídeo y contar su experiencia, su día a día. Y también han surgido, sobre todo a nivel material, han surgido 12 vídeos muy personales, muy, muy hiperpersonales. No por el hecho de ser una asociación, tenían que contar la vida de su asociación y su relación de asociación. No, no, o sea, digamos se ha transmitido un poco más lo que es la persona, esas 12 personas. Y con diferentes, ya te digo, son diferentes edades, diferentes lugares de nacimiento, diferentes tipos de personas. O sea, que no es... Si hiciésemos una estadística de Samboy, de quién podría participar en un proyecto totalmente abierto, pues creo que no hubiese salido lo que ha salido. O sea, es impresionante. Ni hecho a propósito han salido personas... Dona, llena de discapacidad, llena de gran... O sea, ha salido diferente todo un abanico de ciudadanos y de personas que creo que representan bastante el barrio. Y a nivel técnico, ¿cómo se han desenvuelto estas personas? Pues, al principio había un poco el susto de, ay, ¿dónde podré grabar? ¿Me dejarán grabar? Ese era el primer obstáculo, que tener miedo de coger una cámara y que nos iban a decir algo. Y es al revés. Ese nivel técnico es bastante importante. ¿Por qué? Porque ya te puedes cortar para grabar una serie de situaciones. Entonces, cuando ya han visto que, al revés, el público es receptivo, o sea, que la gente se deja grabar, que no es la negativa esta, ese era el primer punto a nivel técnico. Y las cámaras son muy sencillas. Compré cuatro cámaras para este proyecto y las cámaras son botón de encendido, apagado, y grabar, y pausa, y no hay más secreto. Entonces, la gente, aunque no haya cogido nunca material, tanto fotografía o vídeo, una cámara de vídeo, se ha desenvuelto a la perfección, porque tampoco se buscaba una perfección en la composición, del encuadre, del plano. Se buscaba una serie de situaciones. Yo quiero agradecerte, sobre todo, la oportunidad que nos has dado y que se haya hecho posible, porque es un proyecto muy, muy interesante, innovador, desde luego, y has dado la oportunidad de que algunas personas que nunca se hubieran atrevido, entre comillas, pues vean que es posible coger una cámara como cualquiera y te felicitos. Bueno, yo estoy muy contenta, porque además jamás había cogido una cámara. Y hay una realidad aquí en San Boi que yo quería que se viera. O sea, Benito Meni, entonces para mí ha sido muy importante. Bueno, lo que dice mi compañera es ver también no solo el movimiento de las entidades, no solamente las entidades las forman personas, las personas viven en San Boi y día a día les involucran una vida, salen, corren, cogen la bicicleta, se despiertan, trabajan. El proyecto en mi caso ha sido el despertar, hemos visto como San Boi mañana, en este caso, no duerme. Ha sido una vida de noche y de día, siempre estamos, está San Boi al servicio de sus ciudadanos, de mañanado, y también ha sido una vivencia de ver la vida del pueblo, en este caso las entidades son las que participan, pero son personas de San Boi. Bueno, y aquí, David, ¿qué te apetece? ¿Qué tal? ¿Te apetece decir algo? ¿Alguien de aquí? Bueno, pues simplemente era eso, o sea, igual que habéis visto que han hablado ellos, las posiciones son ellos, ¿vale? Sobre todo cuando veáis las imágenes, pensar en que la ha grabado gente que tampoco tenía un concepto de decir voy a hacer esta historia, han encendido la cámara y ya está, aquí se puede hacer. Y ya veréis que todo tiene una serie de coherencia, ¿vale? A la hora de montar he intentado conseguir esa cosa que estaba grabando, ¿vale? La persona que llevaba la cámara. Nada, gracias y espero que os vayáis pasando por aquí, tenéis hasta el día 19 de junio, para ir pasando y ver y descubrir un poco la vida de esas personas, ¿vale? Y veréis que todos somos iguales. Vale, gracias. Gracias. Bueno, Carles, doncs, jo crec que el bé que hem de felicitar és amb ell, ¿eh? Perquè de vegades les coses es fan per algú que la idea, perquè algú impulsa, algú treballa i algú es tira un film, ¿eh? I per tant, doncs aquí hem de felicitar amb el Carles i agrair-li que hagi tingut, doncs, el bon encert de portar aquest projecte en fer-ne una prioritat. I aquí he sortit una mica, però jo ho voldria dir. Hem de buscar noves formes de participar. Des de les entitats no n'hi ha prou. Bé, les entitats poden representar una part de la via del barri, però hi ha molta gent anònima que té moltes coses a dir, que té una mica mica, que té idees, que té maneres d'expressar, que té coses a compartir, i hem de poder-hi arribar. Llavors, aquest és un repte, és un repte que tenim, ¿eh? Perquè tenim ara una forma de participar molt basada en les entitats, que està molt bé. Però les entitats són una minoria, una minoria de gent del barri, de la ciutat. Per tant, hem de veure com gent anònima, que no està, potser, cap entitat pot també dir la seva. I jo crec que aquesta és una forma, també és una forma, de què personalment tothom té una visió del barri, una visió de la ciutat, una visió del seu carrer i una visió de la seva vida. I això, poder-ho compartir, poder-ho contrastar, poder veure que tenim un poble riu, un poble variat, un poble, doncs, on s'ajunten cultures, races, llengües, religions, de tot, eh? I tot sumat, tot sumat, fa poble, tot sumat, fa barri, i des del barri fa poble, també. Per tant, doncs, moltíssimes gràcies. Jo crec que ara sí que som aquí els que hem de ser, més ells que nosaltres, eh? Per tant, aquí són els protagonistes, i jo crec que ara el que sí que us adonaria és un aportiment per tots els que hem de participar. Gràcies. Gràcies.